Soy Antonio Rodríguez Hernández, soy técnico superior en educación infantil, desde hace muy poco tiempo estoy en un proyecto empresarial que he montado una guardería municipal junto con una asocia. Hemos contado con el apoyo del ayuntamiento, el asesoramiento de un agente de desarrollo local. Bueno, pues los comienzos son un poco difíciles, pero bueno, a la larga los objetivos se pueden conseguir. Y con mucha ilusión y mucho esfuerzo todo se consigue y desde aquí animaros porque es un proyecto muy bonito y sobre todo muy satisfactorio.